Estamos en General Guido, esperando que va a arribar en pocos minutos un tren procedente de Constitución y con destino a Mar del Plata. Es de noche, miren qué hermosura la estación iluminada, una estación que mañana vamos a recorrer y enfrente el andén del tren a Pinamar. Ahí está el cartel nomenclador, acá estamos enfocando hacia la estación Maipú y hacia aquel sector, hacia la estación Parravicini, para el lado de Constitución. Perdón, acá estamos enfocando hacia Maipú en el ramal a Mar del Plata y hacia Santo Domingo en el ramal a Pinamar. Una alegría, ¿no?, contar de ramales rehabilitados. Uno de ellos es este que parte de General Guido hacia Pinamar. Así como estamos contentos por esto, estamos también a las expectativas de la rehabilitación de otros ramales. Bueno, vamos a esperar el tren acá en General Guido. Una buena experiencia y mañana vamos a recorrer bien esta estación. La importancia del ferrocarril para los pueblos. En este caso, incluso para ir a Pinamar. Para ir a improb сокes de car moving a전que вид. ¡Cabré muy bien! Ya, estamos en cigarros. ¡Ch Una buena experiencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.